Hay que decirlo, desde el 2018-2019 no ha habido aumento real en el combustible. Sin embargo, ellos insisten en revisar el aumento al combustible, aumento a las llantas, que algo tiene el tema del dólar, para que se revisen, dicen, y actualicen los costos del transporte público. Sin embargo, en esta ocasión, de continuar el proyecto, y estamos pensando de continuar esta intención, la movilización, aparte de la de los ciudadanos, que es absolutamente respetable y que nos congratulamos en que se haga, también Morena va a realizar su propia movilización en contra del aumento a las tarifas en el transporte.